Presidente Municipal de Amacuzá, adelante. Buenas tardes amigas y amigos de Catahuatlán y a todos los que hoy nos acompañan. Es un grato honor y una grata satisfacción poder reafirmar una vez más lo que prometimos, porque lo que prometimos lo estamos cumpliendo. Y para muestra estas dos preciosas obras que son necesarias y muy funcionales, en beneficio de los niños, de las mujeres, de los de la tercera edad y de todos los que caminarán sobre ellas. Gracias.